hola chicos qué tal cómo están espero se encuentren bien tutoriales nuevamente por aquí a continuación les enseñaré la traducción y pronunciación de una de las canciones más escuchadas de Rihanna con Calvin Harris titulada We Found Love el color negro es cómo se escribe en inglés el color rojo es la pronunciación en inglés y el color azul es la traducción al español van a seguirme con la reglita que tengo aquí y este vídeo será estilo karaoke espero que se diviertan y aprendan conmigo ahí les va no 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 sí Muchas gracias, espero que se hayan divertido y aprendido conmigo Hasta la próxima oportunidad, chau chau